Gracias, presidenta. ¿Qué respuesta va a dar, señora ministra, el Gobierno a los miles de pensionistas que se han movilizado este fin de semana? Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor diputado. Compromiso y responsabilidad de que en España subirán siempre las pensiones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Mayoral. Señora ministra, para ese viaje no hacen falta alforjas. La verdad es que subir, subir, suben poco, ese 0,25, pero creo que ustedes han dicho alguna cosita más que se ha dejado para el tintero, supongo que para la réplica. Ustedes hablan de que van a quitarle la congelación de esas seis subidas, esas seis congelaciones de la subida de las pensiones de las viudas que desde 2011 viene perpetrando el Gobierno del PP. Dicen, dicen, porque nunca se sabe, como dice el señor Montoro hasta que no sale en el boletín oficial del Estado, nunca se sabe, que le van a bajar el IRPF a algunos pensionistas. No entendemos muy bien por qué en vez de bajar el IRPF eso que se van a ahorrar lo ponen en subidas a las pensiones, fortalecen los derechos en vez de seguir apostando por una sociedad donde prime la ley del más fuerte. Mire, en estos momentos a los pensionistas difícilmente se les puede engañar, porque sabe usted, los pensionistas de este país son las padres y las madres de la democracia. La democracia en este país no la trajo ni el Rey, ni Fraga, ni Martín Villa, sino la gente trabajadora haciendo manifestaciones, huelgas y conquistando espacios de libertad. Y por eso les quiero decir a los miles de pensionistas que están en la calle, pero fundamentalmente al resto de los sectores populares, que hay que arropar a los jubilados y a las jubiladas que se están movilizando en la calle, porque están defendiendo los derechos de todos y de todas, por defender el poder adquisitivo y por impedir que entre en funcionamiento el factor de empobrecimiento que le va a meter la mano en el bolsillo a los pensionistas el 1 de enero de 2019. No sé qué será de ustedes sin los chicos del señor Andar de color naranja y sin el PNV. Señor Montoro, le dicen que son del Gobierno porque son del Gobierno y sin ellos ustedes no tienen presupuestos y no tienen Gobierno. A ustedes les sostiene el partido del señor Andar y el PNV y se esconden en ese pacto de vergüenza a espaldas de la mayoría social de este país. Y hemos de decirle que mientras ustedes conspiran para trabajar para las élites, nosotros vamos a seguir al lado de los sectores populares. Gracias.